Horacio Jaunarena fue ministro de defensa de tres presidentes constitucionales. Estuvo con Alfonsín, De la Rúa y Duale. Es un referente ineludible para conocer la relación que mantuvieron esos gobiernos con los militares y cómo maduró ese vínculo hasta hoy. La sociedad argentina vivía la esperanza de volver a poder convivir en democracia para siempre y desde el gobierno tratábamos de que esta esperanza se concretara en los hechos. Al mismo tiempo, con la necesidad de administrar una sociedad muy compleja, una sociedad transida por el dolor, por las muertes y desapariciones que se habían producido como consecuencia de una represión sin control del Estado y del accionar de bandas armadas que atentaban contra las instituciones y que produjeron mucha muerte y dolor. Así que era una sociedad de más que había perdido una guerra, la guerra de Malvinas, de tal modo que no era fácil administrar todo ello tratando por una parte de que no sellara la impunidad a los acontecimientos del pasado y al mismo tiempo consolidar las instituciones en función de este anhelo de la democracia que estábamos tratando de vivir. Bueno, yo creo que la primera asignatura pendiente de la democracia es el deber que tenemos todos los argentinos de proveer educación, salud y disminuir la pobreza de todos los argentinos. Creo que ese es el primer debe que tiene la democracia. Yo creo que se produjo un cambio cultural muy importante no solamente en las Fuerzas Armadas sino en toda la sociedad. Las Fuerzas Armadas de 1983 eran fuerzas armadas que estaban culturalmente influenciadas por todo lo que fue el proceso anterior al 83 y por la guerra de Malvinas que se había perdido. Y también la sociedad estaba confundida. Creo que las Fuerzas Armadas de hoy, como lo fueron los mandos de aquella época, son Fuerzas Armadas profundamente insertadas dentro del mecanismo constitucional de la democracia, subordinadas al poder político, y esto es el fruto de tantos años de democracia precisamente. No es que las Fuerzas Armadas argentinas y su subordinación la inventó el actual gobierno. Esto es una larga tarea que se hizo durante 25 años, con mucho equilibrio, con mucho sacrificio, con mucho dolor y con algunas alegrías. Pero el riesgo del golpe de Estado no hubo nunca, porque en realidad para que haya un golpe de Estado en un país se necesitan tres requisitos. El primer requisito es que hubiera una población indiferente a la suerte de las instituciones. El segundo requisito es que tiene que haber una coyuntura internacional a la cual le resulte indiferente la suerte de la democracia en un país. Y el tercer requisito es que haya mandos militares permeables a los sectores civiles que conspiran contra la democracia. Y no se dieron en la Argentina durante este tiempo ninguno de esos requisitos. De tal manera que hay riesgo, de golpe no hubo. Hubo gente que atentó contra la democracia, como lo hizo Rico en Semana Santa, como lo hizo Zayneldín más tarde, pero no pasaron de meras intentonas que fracasaron. Porque había un pueblo que estaba dispuesto a defender las instituciones. ¡Gracias!